¡Mijos! ¿Cómo están muchachos? El día de hoy nos encontramos aquí donde mi pana, el señor Luis. Estamos comprando un poco de cosas, mijo. Lo que pasa es que mi brother tuvo una calamidad... No como una calamidad. ¿Cómo sería? Como un accidente... ¿Cómo es? Como una... ¿Cómo sería? Un accidente... Se me dañó mi cara. Se me dañó, mijo, su herramienta de trabajo. Su aveíto, ya saben, el plomito. Como ese siempre ha sido su trabajito y está... ...cabizbajo. No está, no está, o sea, está cabizbajo. Pero como nosotros somos pana ñaño, los pana tienen que estar siempre con mi brother. ¿Sí me entiendes? Ya pues, nada de hornado solidario. Aquí nosotros vamos a ir a vender caramelos. Y, mijo, ahorita nos vamos a ir a subir a los buses... Eh, colegios... De donde sea. De donde sea, mijo. Donde nos vean, cómprenos. Veinticinco centavitos, ya sabes. Si nos quieres pagar un dolarito, no nos enojamos, muchachos. ¿En serio? Ah. Para sacar... Más rápido. Para sacar otro carro. A ver si me compras otro carro. Vamos, mijo, ahorita. Si nos ven por ahí, no nos golpeen. Nosotras sí nos ganamos la vida honrada. Tenemos, pues, todo lo que es el producto de confitería para toda esta gente trabajadora que día a día se gana con el sudor de la frente su moneda diario para su centro ciudadano. En especial para los jóvenes que emprenden y así, pues, entretienen al Ecuador. Gracias, jefe. Dios le pague esas palabras. Ve, me motiva, ñaño. Ñaño, ya estoy aquí vendiendo, ñañito. A ver. Eso es 25. Tres y dos negritos, vea. Ya, la buena espalda, ñaño, nos fuimos, nos fuimos, mi brother. Subámonos en un bus y vamos a ver qué tal nos va, ñaño, en este día de emprendimiento. Vamos a ver qué tal sucede, cómo pasan las cosas. Dios nos bendiga y vamos a hacer esto. Esto es todo por una ayuda social, ñaño. ¿Qué tal la experiencia de vender? Ñaño, cansado, amigos, mucho respeto. La verdad, sí es cansado. Yo como solo vendí en el colegio, aquí toca estar subiendo y también peligroso, ñaño. Peligroso, te puedes caer. Una ayuda social. No, cómreme. Tú cómreme. 25. Allá. No importa, no importa. Todo igual. Ve. Toda la positiva. Esa es, ñaño. Aquí estamos con los muchachos de Gonzalo Escudero, sí, sí. Ya sabes. Esa es, mi hijo. Esa es la positiva. Apoyando ahí a las buenas causas. Ay. Bueno, ñaño, ahorita nos estamos yendo acá al consejo. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Que nos vaya bien, mijos, este día. Ya saben. Mijos, nosotros estamos haciendo esto porque, Eddie, lamentablemente, le pasó un suceso, mijos. Y, tal vez no tengamos, no tenga dinero para puñales, pero, vamos a sudar por esa plata, ñaño. Yo sí. Eso sí, muchachos. Sí, vamos a sudar. Nada de rifas fantasmas. Nada de rifas fantasmas. Nada de hornadas solidarias. Nada. Aquí sí nos sacamos la madre vendiendo ñaño. Esa es. Padre Bianchi, de una. Hola, hola, hola. Bienvenido. Muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya vendimos casi un dolarito. Eh, que dan, muchachos. ¿Cómo están? ¿Quieren comprar unos bien chiles para una ayuda social? Es que ya les gastamos. Pero cinco centavitos, veinticinco, lo que sea, no importa. Cinco centavitos, unitos, dositos, tú sabes. La intención es la que cuenta. La intención es la que cuenta. Aquí estamos con los muchachos del consejo, ya saben, mijos. Oye, mijos, este man es mi pan de colegio y yo ya sabía vender a full los bien chiles, pero esta vez... Hoy puede ser el necesitado, mañana puedo ser yo o cada quien. Y ya veremos. Un saludo. Y ya te veremos. Y ya te veremos. Los vamos. ¡Muchachos! Estamos al siguiente día de la venta, amigos. Gracias a todos los colegios que nos apoyaron. Aquí estamos viendo cuánto recaudamos. Hicimos bastante, amigos, veniendo a lo bien. ¡Chinaño, ve! ¡Plata! ¡Plata, hijo de puta! ¡Ay, no es! ¡No, presta, flaco! ¡Es pa' leve! Ya, bueno, amigos, y vamos... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dólares. ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien! Gracias, amigos, gracias. Gracias, muchachos. Ya, pues, amigos, eso es todo y gracias por el apoyo, amigos. ¡Los queremos!